Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo espero que estén excelentemente bien Con los ánimos hasta por el cielo, no sé hasta por dónde, hasta en la luna Yo les cuento que con este haul le doy la bienvenida al calor Miren, la verdad es que me siento muy contenta hoy Me siento muy contenta hoy, muy bendecida Muy agradecida con Dios por la vida, por las oportunidades que he tenido en estos días En esos 30 años de mi vida Y le agradezco por las oportunidades que van a llegar a mi vida Y por todas esas bendiciones que están ahí en la puerta, ahí en la puerta esperando a que se abra Y yo sé que Dios va a abrir esa puerta cuando sea el momento indicado, cuando sea el momento preciso Así es que el día de hoy yo quiero contagiarles un poquito de esa buena actitud, de ese positivismo Que es bien difícil tener ahora en estos días, es bien difícil ser positivo porque hay tanta cosa pasando Tanta, tanta, tanta cosa pasando Pero, pues nada, nada más quería compartir esas palabras con ustedes Les quiero también compartir esta hermosa faldita Bueno, primero voy a ir en orden, ¿verdad? Les quiero mostrar mi traje de baño No sé a dónde vamos a ir este verano, la verdad no estoy segura Si vamos a salir, si no vamos a salir, si vamos a ir a la playa, si no vamos a ir a la playa Pero de lo que estoy segura es que vamos a tener mucho tiempo en la piscina Primero Dios, primero Dios que la piscina esté en condiciones de usarse este año, un año más Para que lo podamos disfrutar porque ahora hay más niños en la familia Y pues que lo podamos disfrutar con los niños porque a ellos les encanta, a May le fascina Ya saben que yo tengo una pequeña sirenita en casa Así es que pues, espero poderlo disfrutar en la piscina, acá en casa, al menos, ¿verdad? Este verano, porque otros planes, quién sabe Pues me estuve ordenando este traje de baño Que este traje de baño está súper lindo Porque de acá arriba, miren, como ustedes pueden ver, es así como un degradado Es como un efecto hombre con colores azules Y me encantó, es en talla M Tiene un zipper hasta arriba, tiene los hombros cubiertos, los brazos cubiertos Lo cual me encanta porque de esta forma puedes asolearte Bueno, obviamente cuidándote, de verdad, te tienes que poner siempre a bloquear solar Pero no estás con ese pendiente que te vas a requemar toda No puedes decir que este traje de baño te ayuda para que te mantengas bien Y no te quemes y te rostices como pollo rostizado Ok, ese es número uno Miren, les quiero mostrar de cerca Esa es una tela de como cualquier traje de baño, chicas La verdad es que Shein no deja nada Y qué desear comparando con otros trajes de baño de otras tiendas u otras marcas Me encantan, a mí la verdad me encanta Te lo puedes bajar hasta donde tú quieras Te lo puedes subir hasta arriba A mí me encanta cómo se ve así hasta arriba Ok, de la parte de la tanga sí tengo que decir que está bastante pelado Pelado es la palabra El traje de baño está pelado de la parte de la tanga Pues si tú te lo quieres poner para ir a la playa Te lo puedes poner para ir a la playa Es bastante sexy como les digo De la parte de enfrente es bastante alto Y de la parte de atrás De la parte de enfrente es bastante alto Y de la parte de atrás también es bastante alto El, el, ¿cómo se dice? El, miren, se los voy a mostrar Miren hasta dónde me llega Casi me llega hasta el ombligo Miren, ahí tengo la falda Pero me llega casi hasta el ombligo El asunto y por justa razón Me estuve ordenando esta faldita Que pues si acaso vamos a la playa O algo así Y te quieres meter hasta lo profundo del mar Y no quieres usar shortcito Pues miren esta falda que linda está Me la pedí Es así como tronconorita O te la puedes subir un poquito más Yo quizás me la voy a subir un poquito más Si en caso me la pongo Porque está bastante larguita Está súper linda Como les digo Para ponérsela así como Estilo tronconero Pero está súper linda Les voy a dejar unas fotitos Para que ustedes vean Cómo se me ve Cómo me queda También estuve ordenando Otras cositas Estuve ordenando, chicas Miren esta que es May me dijo que era una falda Pero es un shortcito Es un shortcito para bañarte Para la piscina Me encantó Porque se puede ajustar A la talla que tú desees Que tú necesites Porque trae aquí como el cinto De la parte de la cintura La tela es tela también así De traje de baño Y de acá Miren es abierto Es abierto de los lados Entonces Si la llevas a la playa Te va a dar mucha ventilación Y me gustó Porque pude encontrar un color oscuro Pero un color que sí fue a tela Porque varios shorts que yo he visto Son shorts Pero son como transparentes O con hoyitos La tela es como diferente La tela es como diferente No es tela así como tela en sí Sino que es transparente bastante Entonces yo quería algo como esto Y lo estuve encontrando Ya saben ustedes Que lo que tú quieras Pienses Desees Tengas en mente En Shein Lo puedes encontrar Si le ponemos ganitas ¿Verdad? Entonces como yo ya me estoy preparando Para el verano Ya quiero que venga el verano Ya quiero poner la piscina Ya chicas Ya 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 el frío Ya me tiene Hasta la coronilla Les digo que es un shortsito Que queda flojito Les digo que es un shortsito Que queda flojito Miren Está como acá abierto Como les dije Pero queda bastante flojito Está súper lindo Acá te lo puedes socar Para que cuando andes nadando No se te No se te abra O no se te caiga Porque hay unos que se deslizan Pero este está bello Este es un talla M Así es que Si ustedes les gusta Que le quede como más cortito O así Le pueden dar un size down Pueden pedir una talla menos Está súper lindo Si a ti no te gusta andar enseñando mucho Pues te traigo estas opciones Si tú quieres ir a la playa Pero tu forma de vestir Es un poquito más modesta No te gusta andar enseñando mucho escote No te gusta enseñar los brazos O sea Si te quieres cuidar del sol Y también no te gusta el escote Así los trajes de baño Que regularmente hay Pues te puedes poner este Que está bello Bello y divino También me estuve ordenando Esta salida de baño Miren esta salida de baño Que yo tengo una verde de esta Y una blanca Y en este año Me estuve ordenando Esta que es rosadito palo Es un rosadito así como viejo Rosita viejo Esta tela es fresquísima Que de hecho Tú te la puedes poner así como Con un short El traje de baño abajo No sé Se mira bien bonito Estilizado Ya cuando uno se toma el tiempo De ver qué te pones Pues siento que eso se ve bastante bonito Yo les voy a estar mostrando Que me lo voy a estar poniendo Con un traje de baño blanco Y con un short Con un short de mezclilla O de lona Como le conocemos en El Salvador Y esta es larga Miren A ver Si me ven en el espejo Si me ven en el espejo Miren es larga Es súper súper larga Entonces está súper bonita Si tú la quieres utilizar Solo como salida de baño Se le puede desabotonar acá Y se ocupa solo como salida de baño Como un cardigan también para la playa Se puede utilizar Está súper bonito El precio más bonito aún Ya saben que para cosas que nosotros No vamos a utilizar como diario Chicas Es muy bueno encontrar Algunas otras opciones Que no sea pagar el dineral Por las cosas O sea Miren qué bello está Obviamente no con el que tengo encima Pero Pues está bonito Miren Está larguito Ahí se va a ver hasta donde le llega Hasta donde me llega Está larguito La manga Algo que me encanta Es esto Que tenga ese botoncito Con esas pinzitas ahí Porque siento que es algo Que le da como un toque así Un toque muy coqueto Muy malicioso Al outfit Al asunto Iba a decir Porque ya saben Que asunto Es mi palabra favorita Vean este que lindo está Te lo puedes poner así amarrado Como lo tengo yo ahorita O suelto Miren Este es un traje de baño blanco Que yo ordené el año pasado Utilicé muchísimo en el verano Y te lo puedes poner Como te digo Así suelto Y pues Cuando vayas a la playa A un restaurante En la playa Y te lo pones encima Y ya no es para nada caliente Como les digo Me encanta esto de acá Este detallito de acá Está bello De las mangas También te lo puedes Subir un poquito Y si deseas Te lo puedes poner Como lo andaba yo Que me lo subí un poquito Y me lo amarré De acá enfrente Me encantó Dato curioso chicas Saben que el año pasado Creo que no tengo fotos Ya Porque las borré Pero yo me tomé fotos Con este short Y este short Me quedaba Pero me quedaba Apretadísimo Y hoy Me queda Miren Me queda flojo No flojo Pero me queda justo O sea No batallé para ponérmelo Y Me queda Que emoción Este que trae La bolsita En la parte de la bolsa Trae así como Esta malla Porque es para que Si vas a la playa No se te acumule Ahí la arena Entonces Este viene con Este forro Abajo En la parte de abajo Que es como Me voy a dar vuelta Para que ustedes Puedan apreciar Mejor de lo que A veces estoy hablando Miren Ahí trae Las bolsas Son de malla Y también la parte De abajo Ahí como por donde va La ropa interior También es de malla Está bonito Me gusta Y miren Acá en la parte de atrás También trae una bolsita Tengo un 15% De descuento Chicas Por si ustedes Quieren utilizarlo Se los voy a dejar En el comentario Y también en la cajita De descripción Jenny Callejas 24 Para que se ahorren Un 15% Y para que se vayan De bolsa Y compren Su ropita de verano En SHEIN Les digo que hoy Me siento Bueno Nada Y pues nada Así quería comenzar El vlog del día De hoy Al principio Probándome alguna ropita Que tengo acá Que quería mostrarles De mi fienda favorita Y también compartirles El 15% de descuento Voy a ver si Ángeles Quiere modelar esta Y si no Le vamos a dar Pau pau en la narca Y pues nada Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Chicas Por todo su apoyo Siempre Por su cariño Por su amor Por estar aquí Por seguirme en Instagram Por seguirme en TikTok Les cuento que ya llegamos Gracias a ellos A los mil en TikTok Ya somos mil en TikTok Así que si usted tiene TikTok Y no me sigue La invito a que vaya Y me siga por allá Para que vea Unos videitos Como más cortitos También Y pues nada Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Como les digo Espero que hayan tenido Un excelente día hoy Una excelente semana Diosito Me los guarde siempre Me los proteja de todo mal Y nos veremos En un siguiente video Bye 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 Bye